muy buenas tardes a todos bienvenidos a una nueva emisión de este portalunce como siempre acompañándolos sábado a sábado por la pantalla de canal 7 la pantalla de todos los santiagueños ahora en un programa especial porque volvemos a traerles a su pantalla este formato llamado elemento vital el agua en el siglo 21 en los días de hoy en los tiempos que corren un tema tan importante y tan convocante como es el cuidado del agua un recurso tan escaso en el mundo vamos a tratar este tema una vez más como lo hicimos en ciclos anteriores y en esta oportunidad vamos a ver cómo este formato se trasladó aquí a nuestra provincia para mostrarnos una reserva ecológica forestal estamos hablando de la reserva de mario paz un famoso luthier un famoso bombista de aquí de nuestra provincia en donde en sus reservas llamadas los hermanos del seibo han trabajado en un justamente en un trabajo de forestación de la plantación de más de 500 seibos y alrededor de 150 quebrachos blancos en esta reserva así que vamos a trabajar y vamos a ver en realidad cómo es el trabajo de esta reserva ecológica los hermanos del seibo y cómo se manejan en torno al cuidado del agua este elemento tan importante que resaltamos en elemento vital y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y aquí devolvemos con mucho más Portalunze. Gracias. Gracias. Gracias.